Libro, La rebelión del Kerouin, capítulo 4. Los Nephilim y las mujeres del Génesis. Nephilim es una palabra que en hebreo quiere decir gigantes. Otra traducción es gente que ha caído. Hay una figura que aparece con relación a los Nephilim del Génesis y son los hijos de Dios. En Génesis 6, versículos 1 y 2, dice que cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse y tuvieron hijas, los hijos de Dios, al ver que las hijas de los seres humanos eran hermosas, tomaron de esas mujeres y se casaron con ellas y les engendraron hijos. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Al observar bien este pasaje y otros de la Biblia, se puede descubrir que entre estos hijos de Dios y los seres humanos había una gran diferencia genética, ya que de la mezcla que hubo entre estos resultó una nueva raza de gigantes o Nephilim. El ser humano moderno ha logrado por medio de la ciencia hacer diferentes cruces entre distintas especies, logrando así muchas nuevas razas. Pero aún sin intervención de la ciencia, si se une un hombre con una mujer de razas diferentes y tienen hijos, de esa unión saldrá una nueva raza. Lo que nunca se ha visto es que ni siquiera un caso donde de la unión de dos razas humanas distintas haya salido hijos gigantes. Pero entonces, ¿por qué salieron gigantes de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos? Tendríamos una razón para este suceso, y sería que los seres humanos y los hijos de Dios eran compatibles biológicamente, pero los hijos de Dios tenían una genética diferente a los humanos. De allí que, aunque los hijos de Dios podían desarrollar su instinto sexual y procrear familia, no debían haberse mezclado maritalmente con los hombres. ¿Por qué? Porque estos hijos de Dios serían seres celestiales, como lo menciona el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6, donde dice, Existe una tradición muy antigua que israelitas y otros pueblos vecinos tenían y que se refiere a una legendaria raza de gigantes. Según esta tradición, aquellos gigantes habían nacido de la unión antenatural de unos seres sobrenaturales llamados aquí los hijos de Dios con las mujeres humanas. Génesis, capítulo 6, versículo 4, en la versión Biblia Jerusalén, dice así, Los nefilín existían en la tierra por aquel entonces, y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Según este relato de Génesis, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y esto era natural y normal. Pero dice el verso 2 que los hijos de Dios vieron, o sea, que se sintieron atraídos por las mujeres humanas y no pudieron resistir la tentación y tomaron de entre las mujeres más bonitas y se casaron con ellas. Esta unión interracial fue consentida y con matrimonio. Estos seres, llamados aquí en Génesis 6, los hijos de Dios, no se presentaron en plan de conquista con cabeza alargada y ojos grandes como los extraterrestres marcianos, sino que tenían apariencia humana. Y por esto, no solo lograron conquistar a las mujeres, sino que también lograron tener la aprobación de sus padres para dárselas en matrimonio. Estos hijos de Dios no se robaron ni violaron a las mujeres humanas. Se casaron con ellas con el consentimiento de los padres de estas jóvenes doncellas y les engendraron hijos. Génesis capítulo 6, verso 12, en la versión palabra de Dios para todos, dice, Los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas, así que eligieron y se casaron con las que quisieron. Lo que esto confirma es que estos matrimonios entre hombres con naturaleza celestial y mujeres con naturaleza humana se organizaron aquí en la tierra y fueron normales, o sea, matrimonios normales hasta que les nacieron sus hijos, los cuales les salieron gigantes. Este hecho provocó un desequilibrio entre los hombres, pues estos hijos nefilín se destacaron más que los demás seres humanos y llegaron a ser considerados como héroes en esos tiempos. Génesis 6, versículo 4, en la versión Dios habla hoy, dice, Los gigantes aparecieron en la tierra cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres para tener hijos con ellas, y también después, ellos fueron los famosos héroes de los tiempos antiguos. Los hijos nefilín no son los hijos de Dios. Los nefilín son el fruto de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los seres humanos. Así que los hijos de Dios fueron los que trajeron a la tierra el desequilibrio genético y que aceleró la descomposición moral que ya venía creciente. Por esto fueron castigados con tanta severidad. El libro de Judas, capítulo 1, verso 6, en la versión Dios habla hoy, dice, Y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los tiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio. ¿Los ángeles son también hijos de Dios? Se nos enseñó que a los ángeles el Creador no los considera como hijos, sino como servidores. Esta interpretación creó un vacío con relación a la historia que narra Génesis 6. Si a ningún ángel Dios llama hijo, entonces los seres que tomaron mujeres de entre los hombres no podrían ser ángeles. Pero entonces, si no eran ángeles, ¿quiénes serían? Al leer detenidamente el texto bíblico que habla de esto, se observa que esto no es lo que en realidad dice allí. Hebreos, capítulo 1, verso 5, en la versión Dios habla hoy, dice, Porque Dios nunca dijo a ningún ángel, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y el versículo 13 dice, Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate a mi diestra hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies. Lo que afirma este texto es que Dios solo reconoce a uno como su hijo unigénito, y a este es a quien le ha dado el derecho de sentarse a su diestra. A ningún ángel le ha dado ese honor, solo a su hijo Jesucristo. Pero el texto no dice que a los ángeles no les llame hijos. Ahora bien, el mismo Hijo de Dios afirmó que los que fueran tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos serán iguales a los ángeles y son llamados hijos de Dios. Eso está en Lucas, capítulo 20, verso 35 y 36. Lo que afirma nuestro Señor Jesucristo en este texto es que los seres humanos de esta dispensación que sean tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos llegarán a tener naturaleza igual a la que tienen los ángeles y también serán reconocidos como hijos de Dios. Estos hijos de la resurrección son los creyentes miembros de la iglesia de Jesucristo, a los cuales se les transformará esta naturaleza corruptible de un cuerpo terrenal y se les revestirá de una nueva naturaleza incorruptible de cuerpo celestial. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 45, en adelante dice Así también está escrito Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente El postrer Adán, espíritu vivificante El primer hombre es de la tierra, terrenal El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo Cual el terrenal, tal es también los terrenales Y cual el celestial, tal es también los celestiales Y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial Verso 53 Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad En la resurrección, los cuerpos de los que han creído en el Señor serán transformados y llegarán a ser semejantes al cuerpo que tenía el Cristo resucitado Esto indica que, así como el Señor después de resucitar podía traspasar paredes desaparecer y aparecer en otro lugar Comer pescado y miel Todo esto también lo podrán hacer los creyentes después de resucitar de entre los muertos El libro de Lucas, capítulo 24, verso 36 en adelante Dice Mientras ellos aún hablaban de estas cosas Jesús se puso en medio de ellos Y les dijo Paz a vosotros Entonces, espantados y atemorizados Pensaban que veían espíritu Pero él les dijo ¿Por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ve Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Y diciendo esto Les mostró las manos y los pies Y como todavía ellos de gozo no lo creían Y estaban maravillados Les dijo ¿Tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron Parte de un pez asado Y un panal de miel Y él lo tomó Y comió delante de ellos Observen lo que el Señor dice En el versículo 39 Mirad mis manos y mis pies Que yo mismo soy Palpad y ve Porque un espíritu no tiene carne ni huesos Como veis que yo tengo Un espíritu, dijo el Señor No tiene carne ni huesos como yo tengo Los que resuciten de entre los muertos No serán un espíritu Tendrán cuerpo con carne y huesos Y podrán comer Y mucho más Ahora bien Se habrá preguntado usted Si el Señor Jesucristo Tenía instinto sexual O si en su carne En su naturaleza humana Llegó a sentirse Seducido o tentado O atraído Por alguna mujer En Hebreos Capítulo 4 Verso 15 Dice Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse De nuestras debilidades Sino uno que fue tentado En todo según nuestra semejanza Pero sin pecado Este pasaje bíblico afirma Que el Señor Jesucristo Fue tentado en todo según nuestra semejanza El Señor Jesucristo Fue tentado También en su naturaleza sexual Pero no pecó Así como los 144.000 sellados Que tampoco se contaminaron con mujeres Sino que fueron redimidos Como primicias para Dios Apocalipsis 14 Versículo 4 ¿Son los ángeles asesuados? Este concepto De asesuados O sin instinto sexual Generó una interpretación errada Acerca de la naturaleza de los ángeles Además enseñó Que tampoco los ángeles Tienen libre albedrío Así que Según esta interpretación Los ángeles serían Como una especie de robot Programados por el creador Para hacer solo lo que está diseñado En su software Pero no es así Los ángeles son seres vivos Con inteligencia Y voluntad propia Los ángeles pueden comer Lo que comen Los seres humanos Aquí en la tierra También pueden desobedecer A su creador Y tomar decisiones autónomas De acuerdo Con lo que Mejor les parezca Lo que ocurrió Con el querubín Y los otros ángeles Que se rebelaron Contra el creador Es señal Y evidencia De que los ángeles Tienen libre albedrío Previo a la destrucción De Sodoma y Gomorra El creador Envió dos ángeles A la ciudad Y cuando estos llegaron Lot Los recibió en su casa Y les preparó Un banquete Y comieron Todo lo que Les sirvieron Génesis Capítulo 19 Versículo 1 Al 3 Los ángeles También Entonces Tienen instinto sexual Si los hijos de Dios Que registra el libro De Job Que fueron A presentarse Delante de Dios Son ángeles Y si los que Saldrán De la resurrección De entre los muertos Que afirma El Señor Jesucristo En Lucas 20 35 Y 36 Serán iguales A los ángeles Y también Son llamados Hijos a Dios Entonces No habría Por qué dudar Que los hijos De Dios Del Génesis Capítulo 6 Verso 2 También sean ángeles Entonces Según esto Allí tendría sentido El texto de Judas Capítulo 1 Verso 5 Al 7 Donde afirma Que los ángeles Que abandonaron Su posición De privilegio Y pecaron Como también pecaron Los habitantes De Sodoma Y Gomorra A estos ángeles El Creador Los juzgó Y los condenó A presiones De eterna Oscuridad Por esto Podemos Afirmar Que los hijos De Dios De Génesis 6 Eran ángeles A los que no Les estaba Permitido Incurrir En estas prácticas Sexuales Porque Ellos tenían Un cuerpo Celestial Estos hijos De Dios Ya tenían Un cuerpo Glorificado Y al mezclarse Con las mujeres Que tenían Cuerpos Terrenales Alteraron El equilibrio Genético Entre los humanos Por esto Fueron Terriblemente Castigados Por el Creador Ni siquiera A Satanás Le fue infringido Un castigo De prisión Eterna Con efecto Inmediato Observe La severidad Del castigo Para estos ángeles Que desde el tiempo Antediluviano Y hasta el día Del gran juicio Permanecerán En prisiones De eterna Oscuridad Y saldrán De allí Solo Para ser Lanzados Al lago De fuego En cambio Satanás Y los otros ángeles Que se rebelaron Contra el Creador Solo fueron Expulsados Del cielo Y alojados A la tierra Y hasta hoy Andan sueltos Haciendo de las suyas Cuán terrible Tuvo que ser Para el Creador Que estos ángeles Incurrieran En estas prácticas Sexuales Con las mujeres De la tierra La unión En yugo Desigual Prohibida Y condenada Desde los tiempos Antediluvianos En los tiempos modernos Esta práctica No es tan mal vista Entre los que Se consideran Hijos de Dios Pero Desde los tiempos Antediluvianos El Creador Ha prohibido Este tipo De uniones Y las ha castigado Drástica Y ejemplarmente La razón La razón Por la que Muchos cristianos No ven Nada de malo En esta práctica Sería porque Los que Se consideran Hijos de Dios No tienen Una cultura De realeza Ni de linaje Escogido Sin ninguna duda El Creador Tiene un concepto Muy distinto Y mucho mejor De sus hijos Adoptados Que lo que Ellos mismos Piensan De sí mismo Por esto Mientras que Para el Creador Es considerado Una gran violación Al orden Del linaje Real El yugor Desigual Para los que Se dicen Ser hijos De Dios No lo ven así Algunos incluso Han llegado A pensar Que Les basta Mejor Unirse Con un Incrédulo Que Con un Cristiano Con un Hijo De Dios De seguro Que los Cristianos Que piensan Así No saben Ni entienden El privilegio De ser Miembros De la Familia Real De Dios En Juan Capítulo 1 Verso 12 Dice Mas a todos Los que Le recibieron A los que Creen En su Nombre Les dio Potestad De ser Hechos Hijos De Dios Verso 13 Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de Voluntad De carne Ni de Voluntad De varón Sino De Dios Observe La verdad Tan profunda En este Texto Asegura El Señor Que A todos Los que Le reciben Basta Con Creer En su Nombre Y Por Esto Les Otorga El Derecho De ser Hechos Hijos De Dios Pero Este Texto Va Aún Más Allá Afirma Que Estos Que Han Sido Hechos Hijos De Dios No Han Sido Engendrados Por Vía Biológica De La Unión Sexual Entre Un Hombre Y Una Mujer Son Hijos De Dios Porque Así El Creador Lo Ha Decidido El Apóstol Pedro Afirma Que Estos Son Linaje Escogido Son Un Real Sacerdocio Son Una Nación Santa Son Un Pueblo Que Dios Adquirido Para Que Anuncie Las Virtudes De Aquel Que Los Llamó De Las Tinieblas A Su Luz Admirable Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 9 Y El Apóstol Pablo Asegura Que Ya No Son Extranjeros Ni Advenerizos Sino Con Ciudadanos De Los Santos Y Miembros De La Familia De Dios Efesios 2 19 Cuando Un Hijo De Dios Se Creador Aquel Hijo Estaría Rompiendo El Pacto Con Él Así Que Quien Tal Haga Será Cortado De La Familia De Dios La Dificultad Que Tiene El Creyente Evangélico Para Comprender Esta Severidad De Dios Es Porque Se Piensa Que Por Estar En El Tiempo De La Gracia Todo Le Será Perdonado Pero Lo Que Dice Romanos Capítulo 11 Verso 21 Es Que Si Dios No Perdonó A Israel Que Son Las Ramas Naturales Al Cristiano Evangélico Que Viole El Pacto Tampoco Lo Perdonará Porque Son Ramas Silvestres En Los Días Del Sacerdote Esdras Los Israelitas Que Habían Quedado En Jerusalén En El Tiempo De La Cautilidad Se Habían Unido A Mujeres Cananías Y Habían Dado Sus Hijos Para Unirse Con Mujeres Paganas El Relato Que Hace El Sacerdote Esdras De Esta Situación Es Bastante Estrevecedor Y Desgarrador Pero Que Nos Deja Ver Lo Grave Que Era Considerado Entre Los Israelita Esta Práctica De Unirse En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Esdras Capítulo 9 Versículo 1 En Adelante Dice Acabadas Estas Cosas Los Príncipes Vivieron A Mí Diciendo El Pueblo De Israel Y Los Sacerdotes Y Levitas No Se Han Separado De Los Pueblos De Las Tierras De Los Cadaneos Eteos Fereceos Jebuceos Amonitas Moabitas Egipcios Y Amorreos Y Hacen Conforme A Sus Abominaciones Porque Han Tomado De Las Hijas De Ellos Para Sí Y Para Sus Hijos Y El Linaje Santo Ha Sido Mezclado Con Los Pueblos De Las Tierras Y La Mano De Los Príncipes Y De Los Gobernantes Ha Sido La Primera En Cometer Este Pecado Cuando Oí Esto Rasgué Mi Vestido Y Mi Manto Y Arranqué Pelo De Mi Cabeza Y De Mi Barba Y Me Senté Angustiado En Extremo Para Esdra Y Para Todos Los Israelitas Celosos De Guardar La Ley De Su Dios La Unión En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Era Considerado Un Pecado Grave En Extremo Y El Castigo Por El Mismo También Era Muy Severo Así Que En Los Días De Esdras Les Tocó Hacer Un Rompimiento Con Estas Relaciones Para Purificar El Linaje Del Pueblo Santo Del Señor En El Capítulo 10 Versículo 1 De Esdras Dice Mientras Oraba Esdras Y Hacía Confesión Llorando Y Postrándose Delante De La Casa De Dios Se Juntó A Él Una Muy Grande Multitud De Israel Hombres Mujeres Y Niños Y Lloraba El Pueblo Amargamente Entonces Respondió Secanías Hijo De Heiel De Los Hijos De Elam Y Dijo A Esdras Nosotros Hemos Pecado Contra Nuestro Dios Pues Tomamos Mujeres Extranjeras De Los Pueblos De La Tierra Mas A Pesar De Esto Aún Hay Esperanza Para Israel Ahora Pues Hagamos Pacto Con Nuestro Dios Que Despediremos A Todas Las Mujeres Y Los Nacidos De Ellas Según El Consejo De Mi Señor Y De Los Que Temen El Mandamiento De Nuestro Dios Y Hágase Conforme A La Ley Versículo 7 E Hicieron Pregonar En Judá Y En Jerusalén Que Todos Los Hijos Del Cautiverio Se Reunieran En Jerusalén Y Que El Que No Viniera Dentro De Tres Días Conforme Al Acuerdo De Los Príncipes Y De Los Ancianos Perdiese Toda Su Hacienda Y El Tal Fue Excluido De La Congregación De Los Del Cautiverio Y Se Levantó El Sacerdote Esdras Y Les Dijo Vosotros Habéis Pecado Por Cuanto Tomá Estéis Mujeres Extranjera Añadiendo Así Sobre El Pecado De Israel Ahora 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 Pues Da Gloria Jehová Dios De Vuestros Padres Y Haced Su Voluntad Y Apartaos De Los Pueblos De Las Tierras Y De Las Mujeres Extranjeras Y Respondió Toda La Asamblea Y Dijeron En Alta Voz Así Se Haga Conforme A Tu Palabra Cuando Los Israelitas Apenas Venían De Camino Hacia La Tierra Prometida Estando Aún En El Desierto Estos Empezaron A Unirse Con Las Mujeres De Los Pueblos Paganos Y Por Esto Se Encendió El Furor Del Señor Contra Ellos Y Murieron 24 Mil Hombres De Los De Israel Número El Capítulo 25 Verso 1 En Adelante Dice Moraba Israel En Sitín Y El Pueblo Empezó A Fornicar Con Las Hijas De Moa Las Cuales Invitaban Al Pueblo A Los Sacrificios De Sus Ídolos Y El Pueblo Comió Y Se Inclinó A Sus Dioses Así Acudió El Pueblo A Abba Al Peor Y El Furor De Jehová Se Encendió Contra Israel Y Jehová Dijo A Moisés Toma A Todos Los Príncipes Del Pueblo Y Ahórcalos Ante Jehová Delante Del Sol Y El Ardor De La Ira De Jehová Se Apagará En Israel Entonces Moisés Dijo A Los Jueces De Israel Matá Cada Uno A Aquellos De Los Vuestros Que Se Han Juntado Con Baal Peor Y Aquí Un Varón De Los Hijos De Israel Vino Y Trajo Una Madianita A Sus Hermanos A Los Ojos De Moisés Y De Toda La Congregación De Los Hijos De Israel Mientras Lloraban Ellos A La Puerta Del Tabernáculo De Reudio Y Lo Vio Finés Hijo De Eliezer Hijo De El Sacerdote Aarón Y Se Levantó De En Medio De La Congregación Y Tomó Una Lanza En Su Mano Y Fue Tras El Varón De Israel A La Tienda Y Los Traspasó A Ambos El Varón De Israel Y A La Mujer Por Su Vientre Y Cesó La Mortandad De Los Hijos De Israel Y Murieron De Aquella Mortandad Veinticuatro Mil Entonces Jehová Habló A Moisés Diciendo Finés Hijo De Eleazar Hijo Del Sacerdote Aarón Ha Hecho Apartar Mi Furor De Los Hijos De Israel Llevado De Celo Entre Ellos Por Lo Cu Yo No He Consumido En Mi Celo A Los Hijos De Israel Los Judíos Tenían Bien Claro Que Ellos Pertenecían Al Linaje Escogido Del Pueblo Santo De Dios Y Por Esto Era Y Aún Es Considerado En Estos Tiempos Modernos Una Situación Grave En Extremo Unirse En Yugo Desigual Con Los Incrédulos O Incircuncisos Paganos La Iglesia Del Señor Jesucristo Ha Sido Más Liberal En Este Concepto De Linaje Escogido De Dios A Los Cristianos Evangélicos Los Llegaron A Considerar Como Gente De Segunda Y Tercera Categoría Que No Los Judíos Los Judíos Judíos Si Han Podido Cultivar Una Cultura De Grandeza Por Su Nacionalidad Y De Realeza Por Su Línea Geneológica De Hombres Grandes En Su Historia Como Abraham Como Jacob Como El Rey David Entre Otros La Iglesia Cristiana Con Excepción Del Señor Jesucristo No Tiene Ningún Otro Personaje Con El Talante De Grandeza Con La Que Se Pueda Identificar Como Si Tienen Los Judíos Así Que Por Esta Causa Y Otras La Iglesia Evangélica Se Ve A Si Misma Como Un Grupo Aislado De Creyentes Sin Ninguna Línea Geneológica De Realeza Pero Para El Creador Y Para El Señor Jesucristo La Iglesia Hace Parte De Su Cuerpo Y Por Ende Debe También Gozar De Los Privilegios De Ser Miembros De La Familia Real Los Apóstoles Pedro Y Pablo Aseguran Que Ya El Creyente No Es Un Extranjero Ni Un Advenerizo Sino Un Miembro De La Familia Del Señor Seguro Que Entender Esto Ayudaría A La Iglesia Del Señor A Posicionarse Mejor En Este Mundo Así Como Lo Ha Hecho El Pueblo Judío Enfrentando Toda Oposición Toda Discriminación Y Todo Odio Contra Ellos Solo Por Considerarse Ellos El Pueblo Escogido De Dios No Es También La Iglesia Cristiana Evangélica Un Pueblo Escogido Y Por El Mismo Dios Con El Mismo Privilegio Que Los Judíos Gálatas Capítulo 3 Verso 16 En Adelante Dice Ahora Bien Abraham Fueron Hechas Las Promesas Y A Su Simiente No Dice Y A Las Simientes Como Si Hablase De Muchos Si No Como De Uno Y A Tu Simiente La Cual Es Cristo Esto Pues Digo El Pacto Previamente Ratificado Por Dios Para Con A Cristo La Ley Que Vino 430 Años Después No Lo Abroga Para Invalidar La Promesa Porque Si La Herencia Es Por La Ley Ya No Es Por La Promesa Pero Dios La Concedió A Abraham Mediante La Promesa Pues Todos Sois Hijos De Dios Por La Fe En Cristo Jesús Porque 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 Los Que Habéis Sido Bautizados En Cristo De Cristo Estáis Revestidos Ya No Hay Judío Ni Griego No Hay Esclavo Ni Libre No Hay Varón Ni Mujer Porque Todos Vosotros Sois Uno En Cristo Jesús Y Si Vosotros Sois De Cristo Ciertamente Linaje De Abraham Sois Y Herederos Según La Promesa Este Pasaje Bíblico Es La Evidencia Que Debe Resaltar Cualquier Cristiano Evangélico Para Reclamar Su Derecho Como Miembro De La Familia Del Eterno Creador Por Esta Misma Razón Si Un Judío Se Siente Orgulloso Por Ser Descendiente De Abraham También Un Cristiano Debería Sentirse Orgulloso De Esto Y Aún Mayor Debería Ser El Deleite El Goce Del Cristiano Porque Este Ahora Ha Aceptado Al Mismo Hijo De Dios El Mediador Del Nuevo Pacto Hebreos Capítulo 9 Versículo 13 Dice Porque Si La Sangre De Los Toros Y De Los Machos Cabríos Y Las Cenizas De La Becerra Rociadas A Los Inmundos Santifican Para La Purificación De La Carne Cuanto Más La Sangre Del Cristo El Cual Mediante El Espíritu Eterno Se Ofreció A Sí Mismo Sin Mancha A Dios Limpiará Nuestras Conciencias De Obras Muertas Para Que Sirváis Al Dios Vivo Así Por Eso Es Mediador De Un Nuevo Pacto Para Que Interviniendo Muerte Para La Remisión De Las Transversiones Que Había Bajo El Primer Pacto Los Llamados Reciban La Promesa De La Herencia Eterna ¿Por Qué Es Considerado Tan Grave La Unión Echugo Desigual? Seguro Que Lo Que Pasó Allá En El Tiempo Antediluviano Con La Unión Entre Los Hijos De Dios Y Las Hijas De Los Seres Humanos Que Trajo Consecuencias Nefastas Para La Humanidad Debía De Ser Suficiente Ejemplo Para Que Los Hijos De Dios Del Tiempo Post Diluviano Y Los Que Están Violar Esta Ley De Alterar El Linaje Santo De Dios Pero Israel No Escuchó Ni Entendió Y Cuando Este Se Unía A Las Mujeres De Los Pueblos Paganos Siempre Le Venían Consecuencias Terribles Lo Que Le Ocurrió Al Rey Salomón Por Casarse Con Tantas Mujeres Extranjeras Que Le Hicieron Inclinar Su Corazón Para Adorar A Los Ídolos Lo Que Enamorarse De Las Mujeres Filisteas Una Mujer Le Quitó Toda Su Fuerza Y Sus Enemigos Le Quitaron Los Ojos Y Lo Redujeron A Ser El Bufón Que Les Divirtiera En Sus Fiestas Después De Ser Un Príncipe En Israel Terminó Avergonzado Por Sus Enemigos Todo Por Unirse En Yugo Desigual Con Mujeres Paganas La Sentencia Era Grave En Extremo Para Los Israel Que Violaran Ese Pacto Con El Creador En Deuteronomio Capítulo 17 Verso 11 Dice Según La Ley Que Te Enseñen Y Según El Juicio Que Te Digan Harás No Te Apartarás Ni A Diestra Ni A Siniestra De La Sentencia Que Te Declaren Verso 12 Y El Hombre Que Procediere Con Soberbia No Obedeciendo Al Sacerdote Que Está Para Administrar Allí Delante De Jehová Tu Dios O El Juez El Tal Morirá Y Quitarás El Mal De Medio De Israel Y Todo El Pueblo Oirá Y Temerá Y No Se Ensobervecerá La Unión En Yugo Es Igual Con Los Incrédulos En el Nuevo Testamento ¿Seguirá Siendo Tan Grave En El Nuevo Testamento Esta Práctica? El Ser Miembro De La Familia Real Debe Tener Tanto Privilegios Como También Deberes Y Obligaciones Con El Reino Al Que Se Pertenece Sin Duda Que Este Es Un Tema Que Necesitará De Mucho Tiempo Y Mucha Dedicación Para Enseñar Y Lograr Crear Una Cultura De Reino Y De Realeza En La Mente De Los Creyentes En El Tiempo Antediluviano Fue Condenada La Unión En Yugo Desigual Y Cuando El Señor Saca A Israel De Egipto Le Ordena Rigurosamente Que No Se Una Con Las Mujeres Cananeas En El Nuevo Testamento Reaparece Esta Misma Prohibición Para La Iglesia Y Con Las Mismas Consecuencias Severas Para Los Que No Presten Atención Y Violen Esta Ley En Segunda De Corintios Capítulo 6 Verso 14 En Adelante Dice No Os Unais En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Porque Que Compañerismo Tiene La Injusticia Con La Justicia Y Que Comunión La Luz Con Las Tinieblas Y Que Concordia Cristo Con Belial O Que Parte El Creyente Con El Incrédulo Y Que Acuerdo Hay Entre El Templo De Dios Y Los Ídolos Porque Vosotros Sois El Templo Del Dios Viviente Como Dios Dijo Habitaré Y Andaré Entre Ellos Y Seré Su Dios Y Ellos Serán Mi Pueblo Por Lo Cuál Salid En Medio De Ellos Y Apartaos Dice El Señor Y No Toquéis Lo Inmundo Y Yo Os Recibiré Y Seré Para Vosotros Por Padre Y Vosotros Me Seréis Hijos E Hijas Dice El Señor Todopoderoso Si usted Observa Lo que Revela Este Pasaje Es Muy Profundo Y Muy Grave A La Vez Se Afirma Que Los Hijos De Dios Que Se Unan En Yugo Desigual Con Un Incrédulo Es Como Si Intentaran Ellos Obligar A Dios Que Es La Luz A Unirse Con Satanás Que Es Las Tinieblas Así Que Si El Hijo De Dios No Se Aparta De Esa Relación El Señor Se Alejará De Dicho Creyente Por Esto El Señor Les Exhorta A Salir De Allí Y No Tocar Lo Inmundo Y Él Los Aceptará Como Sus Hijos Ningún Cristiano Permanecerá Unido Al Señor Si Este No Se Guarda En Santidad Para Su Dios Y Para Dios Es Considerado Inmundo Todo Aquel Que Invoque O Adore Apuntada Por Esta Razón No Debería Un Hijo De Dios Que Ha Sido Santificado Con La Presencia Del Espíritu Santo Unirse Maritalmente Con Un Incrédulo Cuyo Cuerpo Es Templo De Los Ídolos Y Lo Que Sabemos Es Que Detrás De Los Ídolos Están Los Demonios Por Esto Dice Primera De Corintios Capítulo 10 Verso 9 Adelante Que Pues Digo O Que Sea Algo Lo Que Se Sacrifica A Los Ídolos Antes Digo Que Lo Que Los Gentiles Sacrifican A Los Demonios Lo Sacrifican Y No A Dios Y No Quiero Que Vosotros Os Hagáis Partícipes Con Los Demonios No Podéis Beber De La Copa Del Señor Y La Copa De Los Demonios No Podéis Participar De La Mesa Del Señor Y De La Mesa De Los Demonios O Provocaremos A Celo Al Señor Somos Más Fuertes Que Él Ser Cristiano Evangélico Es Ser Hijo De Dios Y Miembro De La Familia Real En Su Reino Aunque Para Muchos Ser Cristiano Sea Algo Insignificante Para El Creador Ese Cristiano Es Muy Valioso Es Su Hijo Es Heredero Y Coheredero Con Cristo El Unigénito Del Padre En Romanos 8 Versículos 16 Y 17 Por Esto No Se Debe Mezclar Ni Alterar El Linaje Santo Del Reino Porque El Señor No Va A 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 El No Guarde Su Ley Por El Contrario Lo Que Si Va A Suceder Es Que El Que Tal Haga Será Cortado De Su Familia Si Persiste En Unirse En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Segunda De Pedro Capítulo 2 Verso 4 Dice Porque Si Dios No Perdonó A Los Ángeles Que Pecaron Sino Que Arrojándolos Al Infierno Los Entregó A Prisiones De Oscuridad Para Ser Reservados Al Juicio Y Si No Perdonó Al Mundo Antiguo Sino Que Guardó A Noé Pregonero De Justicia Con Otras Siete Personas Trayendo El Diluvio Sobre El Mundo De Los Impíos Y Si Condenó Por Destrucción A Las Ciudades De Sodoma Y Gomorra Reduciéndolas A Ceniza Y Poniéndolas De Ejemplo A Los Que Habían De Vivir Impíamente Sabe El Señor Librar De Tentación A Los Piadosos Y Reservar A Los Injustos Para Ser Castigados En El Día Del Juicio Y Mayormente Aquellos Que Siguiendo La Carne Antan En Concupiscencia E Inmundicia Y Desprecian Al Señorío Verso 21 Porque Mejor Les Hubiera Sido No Haber Conocido El Camino Del Señor Que Después De Haberlo Conocido Volverse Atrás Del Santo Mandamiento Que Le Fue Dado Pero Les Ha Acontecido Lo Del Verdadero Proverbio El Perro Vuelve A Su Vómito Y La Puerca Lavada A Revolcarse En El Cieno Dice El Apóstol Pedro Que A Los Que Violen El Pacto Con Su Dios Les Sería Mejor No Haber Conocido Y No Haber Nacido Así De Grave Es Considerado Por El Creador Esta Violación Porque Porque Mientras El Hijo El Creador Se Anticipa Prevenir Los Desastres En El Futuro El Creador Le Advierte Adán Que No Coma Del Árbol De La Ciencia Del Conocimiento Del Bien Y El Mal También Le Advierte A Los HíJos De Dios Que No Se Unan Maritalmente Con Las Mujeres De La Tierra El Creador Le Advierte A Los Hijos De Israel Que No Se Unan Con Las Mujeres Cananeas A Los Cristianos Evangélicos También El Señor Les Ha Hecho Esta Misma Advertencia Y Aunque Hay Muchos Ejemplos De Lo Mal Que Les Ha Ido A Quienes Han Violado Esta Ley Y Este Pacto Con Dios Muchos Aún No Creen Que Este Pecado Sea Tan Grave Para Él Y Que Las Consecuencias Para El Que Incurra En Él Serán Terribles Que Serán Cortados De La Familia Del Reino De Dios El Creador Le Dijo A Israel En El Libro De Deuteronomio Capítulo 7 Versículo 1 Cuando Jehová Tu Dios Te Haya Introducido En La Tierra En La Cual Entras Para Tomarla Y Haya Echado Delante De Ti A Muchas Naciones Al Efeo Al Jerjeseo Al Amorreo Al Cataneo Al Fereceo Al Efeo Y Al Jebuseo Siete Naciones Mayores Y Más Poderosas Que Tú Y Jehová Tu Dios Las Haya Entregado Delante De Ti Y Las Hayas Derrotado Las Destruirás Del Todo Y No Harás Con Ellas Alianza Ni Tendrás De Ellas Misericordia Y No Emparentarás Con Ellas No Darás Tu Hija A Su Hijo Ni Tomarás A Su Hija Para Tu Hijo Porque Desviará A Tu Hijo De En Pos De Mí Y Servirá A Dioses Ajenos Y El Furor De Jehová Se Encenderá Sobre Ti Y Te Destruirá Pronto Más Más Así Haréis Con Ellos Sus Altares Destruiréis Y Quebraréis Sus Estatuas Y Destruiréis Sus Imágenes De Acera Y Quemaréis Sus Esculturas En El Fuego Porque Tú Eres Dice El Versículo 6 Porque Tú Eres Pueblo Santo Para Jehová Tu Dios Jehová Tu Dios Te Ha Escogido Para Hacerle Un Pueblo Especial Más Que Todos Los Pueblos Que Están Sobre La Tierra También Dice Deuteronomio 14 1 Y 2 Hijos Soy De Jehová Vuestro Dios No Os Zajaréis Ni Os Raparéis A Causa De Muerto Porque Eres Pueblo Santo A Jehová Tu Dios Y Jehová Tu Dios Te Ha Escogido Para Que Le Seas Un Pueblo Único De Entre Todos Los Pueblos Que Están Sobre La Tierra A los Cristianos El Creador Les Dice En Mateo Capítulo 5 Versículo 48 Sé Pues Vosotros Perfectos Como Vuestro Padre Que Está En Los Cielos Es Perfecto Primera De Corintios 3 16 Y 17 No Sabéis Que Sois Templo De Dios Y Que El Espíritu De Dios Mora En Vosotros Si Alguno Destruyera El Templo De Dios Dios Le Destruirá A Él Porque El Templo De Dios El Cual Sois Vosotros Santo Es Y Primera De Corintios Capítulo 6 Verso 13 En la Versión Palabra De Dios Para Todo Dice También Dicen La Comida Es Para El Vientre Y El Estómago Para La Comida Estoy De Acuerdo Dice Pablo Y Dios Destruirá Las dos Cosas Pero El Cuerpo No Es Para Cometer Pecados Sexuales Sino Para El Señor Y El Señor Para El Cuerpo Dios Resucitará Nuestro Cuerpo Con El Mismo Poder Que Resucitó Al Señor Recuerden Que Su Cuerpo Forma Parte De Cristo ¿Está Bien Tomar Lo Que Es Parte De Cristo Y Hacerlo Parte De Una Prostituta Claro Que No O Es Que No Saben Que El Que Se Une Con Una Prostituta Se Hace Uno Solo Con Ella Así Dice La Escritura Los Dos Serán Un Solo Ser El Que Se Une Con El Señor Se Vuelve Un Espíritu Con Él Así Que Huyan De Los Pecados Sexuales Todo Pecado Que Un Hombre Cometa Queda Fuera Del Cuerpo Pero El Que Comete Inmoralidad Sexual Peca Contra Su Proprio Cuerpo ¿Acaso No Saben Que Su Cuerpo Es Templo Del Espíritu Santo Ustedes Han Recibido Al Espíritu De Dios Y Habita En Ustedes Entonces Ustedes No Son Dueño De Su Cuerpo Porque Dios Los Ha Comprado Por Un Precio Así Que Con Su Cuerpo Honren A Dios Los Gigantes O Nefilim Los Nefilim De Génesis 6 Son El Resultado De La Unión En Yugo Desigual Entre Los Hijos De Dios Y Las Hijas De Los Seres Humanos La Biblia Afirma Que Estos Gigantes Se Convirtieron En Los Grandes Héroes En El Tiempo Antediluviano Y Después La Tierra Se Corrompió A Causa De Estas Mezclas Y El Pensamiento De Los Hombres Era Solo El Mal A Dios Le Dolió En Su Corazón Haber Creado Al Hombre Dice Génesis Capítulo 6 Verso 4 Los Gigantes Aparecieron En la Tierra Cuando Los Hijos De Dios Se Unieron Con Las Hijas De Los Hombres Para Tener Hijos Con Ellas Y También Después Ellos Fueron Los Famosos Héroes De Los Tiempos Antiguos Verso 5 Y Vio Jehová Que La Maldad De Los Hijos De Los Hombres Era Mucha En La Tierra Y Que Todo Designio De Los Pensamientos Del Corazón De Ellos Era De Continuo Solamente El Mal Versículo 6 Y Ser Arrepintió Jehová De Haber Hecho Hombre En La Tierra Y Le Donó En Su Corazón No Cabe Duda Que La Aparición De Estos Nefilín Influyó En La Descomposición De La Humanidad Pues Estos Se Convirtieron En Modelos Referentes A Seguir Puesto Que Eran Considerados Héroes Si Estos Nefilín Fueran Sido Seres Con Temor De Dios La Tierra No Se Hubiera Descompuesto A Ese Grado Como Ha Ocurrido En Tiempos Cuando Se Han A Su Generación Como Fue El Caso De Abraham De José En Egipto De Moisés En El Desierto De Josué Cuando Entraron A La Tierra Prometida De Los Apóstoles Cuando Inició La Iglesia Y Muchos Otros Todos Estos Mientras Vivieron Los De Su Generación Se Mantuvieron En El Temor De Dios ¿Por Que Entonces Se Descompuso La Tierra Cuando Aparecieron Los Nefilín Ningún Temor De Dios Los Padres De Estos Habían Sido Condenados Y Encerrados En Prisiones De Eterna Oscuridad Esta Decisión Del Creador Debió Haber Sido Una Causa Justificada Para Que Naciera El Resentimiento Contra Dios En El Corazón De Estos Hijos Nefilín Que Seguramente Muchos De Ellos Les Tocó Crecer Sin Sus Padres Por Estar Estos Condenados En ¿Por qué A Nuestros Padres El Creador No Les Dio Una Segunda Oportunidad Esta Podría Haber Sido Una Pregunta Que Se Hicieran Estos Hijos Nefilín Para Alimentar Su Resentimiento ¿Por qué Les Dio Una Condena Tan Severa ¿Por qué Nos Priva A Nosotros El Creador De Crecer Con Un Padre El Resultado De Esto Fue Que Al Crecer Estos Hijos Nefilín No Que Se Pervirtieron A Tal Punto Que El Pensamiento De La Humanidad Solo Era El Mal Los Nefilín Si Tuvieron Que Ver Con La Descomposición De La Humanidad Pues Como Lo Afirma La Biblia Ellos Fueron Los Primeros Grandes Influenciadores De Masas Pues Eran Considerados Héroes Y Hombres De Redombre A Dios Le Dolió En El Corazón Haber Hecho Al Hombre No Es Coincidencia Que La Decisión Del Creador De Destruir A Los Seres Humanos Se De A Continuación De Haber Aparecido Los Hijos Nefilín En La Tierra Y Que Estos Se Hayan Convertido En Los Grandes Líderes Y Guías Del Mundo Conocido Eso Es Lo Que Dice Génesis Capítulo 6 Versículos 6 Y 7 Dios Conoce El Futuro Y Siempre Ha Querido Evitar Al Hombre El Sufrimiento Para Aquellos Hijos De Dios Que Tomaron Mujeres Y Les Engendraron Hijos Fue Solo El Placer Del Momento Pero Las Consecuencias Sobre La Raza Humana Trascenderían En El Tiempo Asimismo El Creador Le Quiso Evitar A Adán La Muerte Y Condenación Eterna Pero Este Desobedece Y Sus Descendientes Hasta Hoy Sufren Por ello También Ocurrió Con Abraham Y Sara Cuando Esperaban La Promesa Del Hijo Pero Se Adelantaron Teniendo Un Hijo Con La Esclava Agar Y Hasta Estos Tiempos Sus Descendientes Sufren Las Consecuencias También El Señor Le Ha Muchos Que Por No Oír Hasta Hoy Sufren Terribles Consecuencias El Diluvio Tenía Como Propósito Destruir A Los Nefilim Este Periodo De Los Nefilim Se Podría Considerar Algo Oscuro Y Terrible Para La Humanidad Porque Casi Todos Los Hombres Mujeres Y Niños Perecieron La Biblia Dice Que Solo Se Salvaron Noé Y Su Familia Pero Después Del Diluvio Andando El Tiempo Cuando Ya Los Israelitas Salen De Egipto Hacia La Tierra Prometida Y Moisés Envía A Los Espías Para Reconocer La Tierra De Canaam Estos Nefilim Aparecen Allá De Donde Aparecieron Estos Gigantes O Como Escaparon Del Diluvio Habría Ocurrido Una Nueva Escapada De Hijos De Dios A Buscar Mujeres Cananeas Para Engendrarles Hijos La Misma Biblia Afirma Que Estos Gigantes Que Aparecieron En Canaam Venían Del Mismo Linaje De Los Nefilim Eso Dice Números Capítulo 13 Versículo 32 Y 33 En La Versión Palabra De Dios Para Todo Dice Así Luego Esparcieron Falsos Rumores Entre Los Israelitas Acerca De La Tierra Que Exploraron Diciendo La Tierra Que Exploramos Es Una Tierra Que Se Traga A La Gente Que Vive En Ella Toda La Gente Que Vimos Era Enorme Verso 33 Basta Con Decirles Que Vimos Incluso A Los Nefilim Los Descendientes De Anah Vienen De Los Nefilim Ante Ellos Nos Sentíamos Como Saltamontes Y Así Les Parecíamos Nosotros A Ellos La Causa Por La Cual Los Seres Humanos De Antes Del Diluvio Fueron Destruidos Fue Porque Se Pervirtieron Y El Pensamiento De Ellos Era Solamente El Mal La Humanidad Se Descompuso A Causa De Estos Nefilim Y En La Tierra De Canaán Ocurrió Lo Mismo Dios Decide Destruir A Todos Los Moradores De Canaán Porque Se Habían Pervertido Tanto Que La Misma Tierra Ya Los Había Vomitado Por Tanta Valdad Sería Solo Una Coincidencia Que Pasara Lo Mismo Donde Están Estos Gigantes ¿O Son Son Ellos Los Que Provocan Dicha Descomposición Levíticos Capítulo 18 Versículo 24 En Adelante Dice En Ninguna De Estas Cosas Os Amancillaréis Pues En Todas Estas Cosas Se Han Corrompido Las Naciones Que Yo Hecho De Delante De Vosotros Y La Tierra Fue Contaminada Y Yo Visité Su Maldad Sobre Ella Y La Tierra Vomitó Sus Moradores Guarda Pues Vosotros Mis Estatutos Y Mis Ordenanzas Y No Hagáis Ninguna De Estas Abominaciones Ni El Natural Ni El Extranjero Que Mora Entre Vosotros Porque Todas Estas Abominaciones Hicieron Los Hombres De Aquella Tierra Que Fueron Antes De Vosotros Y La Tierra Fue Contaminada No Sea Que La Tierra Os Vomite Por Haberla Contaminado Como Vomitó A La Nación Que La Habitó Antes De Vosotros Josué Enfrentó A Estos Gigantes Cuando Los Israelitas Entraron A La Tierra De Canaán Tuvieron Que Enfrentar A Estos Gigantes En Cabeza De Josué Pero No Murieron Todos Josué Capítulo 11 Versículo 21 Y 22 Dice También También En Acá Vino Josué Y Destruyó A Los Anaseos De Los Montes De Hebrón De 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 Anab De Todos Los Montes De Judá Y De Todos Los Montes De Israel Josué Los Destruyó A Ellos Y A Sus Ciudades Ninguno De Los Anaseos Quedó En La Tierra De Los Hijos De Israel Solamente Quedaron En Gaza En Gad Y En Asdó Este Pasaje Afirma Que Josué Y Sus Hombres Destruyeron A Estos Nefilín De Los Territorios Que Conquistaron Pero Que Otros Quedaron En Gaza En Gad Y En Asdó Estas Ciudades Eran Territorio De Los Filisteos Y Durante Todo El Periodo De Los Jueces Que Duró Unos 300 Años Y Hasta Los Días Del Primer Rey De Israel Que Fue Saúl Fueron Los Filisteos El Azote Para Israel Después De Este Enfrentamiento De Josué En La Tierra De Canaam Y Matar A Estos Gigantes No Se Vuelve A Registrar Ninguna Otra Muerte De Estos Nefilín A Manos De Los Hijos De Israel Ni Siquiera Sansón Con Toda Su Fuerza Se Atrevió A Enfrentarlos Por El Contrario Sansón Se Dedicó A Enamorar Las Mujeres Filisteas Y Terminó Como Todos Los Que Violan El Pacto Con Su Dios Todas Las Mujeres Que Aparecieron En La Vida De Sansón Eran Filisteas A pesar De Que Sus Padres Le Reconvinieron De La Gravedad De Este Pecado Él Insistió En Lo Mismo Una Y Otra Vez Hasta Desigual Con Los Incrédulos Te Quitará Te Hará Perder Tu Fuerza Te Hará Perder Tu Visión Espiritual Perderás También El Prestigio El Respeto Ante Tus Enemigos Y El Honor Que Tienes En El Reino De Dios Jueces Capítulo 16 Versículo 21 Y Versículo 25 Dicen Mas Los Filisteos Le Echaron Mano Y Le Sacaron Los Ojos Y Le Llevaron A Para Que Moliese En La Cárcel El Versículo 25 Dice Y Aconteció Que Cuando Sintieron Alegría Estos Los Filisteos En Su Corazón Se Dijeron Llamad A Sansón Para Que Nos Divierta Y Llamaron A Sansón De La Cárcel Y Sirvió De Juguete Delante De Ellos El Final De Sansón Y La Forma Tan Vergonzosa Con La Que Fue Reducido Por Sus Enemigos Debería Ser Suficiente Advertencia Para Aquellos Que Intenten Violar Este Pacto Y Unirse En Yugo Desigual Con Los Inrédulos Después Que Sansón Fue Un Príncipe En Israel Después De Que Juzgó A Israel Por 20 Años Termina Haciendo El Juguete De Diversión De Sus Enemigos La Fuerza Que Tenía Sansón Estaba Condicionada A Que Él Se Mantuviera Fiel Al Pacto Con Su Dios Si Él Violaba Ese Pacto Dios Se Alejaría De Él Y Así Ocurrió Sansón Ya No Infundía Ningún Temor Sobre Sus Enemigos Sino Burla Y Humillación No Se Ha Visto Esto También En Hombres Y Mujeres Cristianos Que Después De Haber Sido Hombres Y Mujeres De Renombre Con Gran Dignidad Y Honor Y Respeto En El Reino De Dios Por Violar El Pacto Y Complacer Su Carne Terminaron En Escarnio Y Vergüenza Los Hijos De Dios De Este Tiempo Deben Tomar Muy En Serio Este Asunto De La Unión En Yugo Desigual Porque Dios Si Lo Toma Bien En Serio Pues Desde Los Tiempos Antediluviano Y Hasta Estos Tiempos Presentes Su Posición No Ha Cambiado Sobre La Gravedad De Esta Violación De Su Pacto Y Los Que Lo Violen Recibirán Las Consecuencias Ya Evidenciadas En Los Registros Bíblicos El Rey Davi El Exterminador De Los Nefilín Según Evidencias Que Reposan En El Museo Arqueológico De Alemania Los Egipcios Ya Enfrentaban A Estos Nefilín Dos Mil Años Antes Que Viniera El Señor A La Tierra Según Estos Descubrimientos Estos Nefilín Eran Tan Temidos Que Para Poder Enfrentarlos Los Egipcios Recurrían A La Magia Escribían En Tablilla Los Nombres De Estos Gigantes Y Los Metían En Urnas De Barro Después De Hacer Sus Rituales Y Conjuros Rompían La Urna Que Contenía Los Nombres De Estos Gigantes Pasaron Mil Años Después De Que Estos Egipcios Comenzaran A Utilizar La Magia Para Enfrentar A Estos Gigantes Y Allá En Una Ciudad Pequeña Llamada Benén El Creador Levanta A Un Joven David Lleno Del Espíritu Santo Para Exterminar A Todos Estos Nefilim Saúl Fue El Primer Rey De Israel Y Cuando Fue Ungido Como Rey Su Estatura Sobrepasaba A Todos En Israel Pero Cuando Apareció Goliat Saúl Sintió Tanto Miedo Que No Se Atrevió A Enfrentarlo David Era Tan Solo Un Joven Pastor De Ovejas Y Cuando Oyó Hablar A Este Gigante Su Espíritu Se Llenó De Celo Por Su Dios Y Decide Enfrentar A Este Nefilim Habían Pasado Ya Casi 300 Años Desde Que Josué Había Dado Muerte A Muchos De Estos Gigantes Pero Aún Quedaban Un Remanente Y David Había Sido Levantado Para Darles Muerte A Todos Por Medio De Goliat El Más Famoso De Estos Nefilim Podemos Conocer Cuál Era La Naturaleza De Estos Gigantes Y Lo Que Estos Pensaban Acerca Del Creador Eran Seres Con Una Mentalidad Totalmente Cauterizada Despiadados Sin Misericordia Y Sin Ningún Temor Por El Dios Del Cielo Cuando David Va A Enfrentar Al Goliat Goliat Le Dice Acaso Soy Yo Perro Para Que Vengas A Mi Con Palo Y Lo Menosprecia Y Lo Maldice Por Su Dios David Le Dice Si Tú Vienes A Mi Con Espada Lanza Y Jabalina Yo Voy A Ti En El Nombre De Jehová De Los Ejércitos El Dios A Quien Tú Has Blasfemado Después hubo Otras Guerras Contra Los Filisteos Y Cada Una De Ellas Era Una Batalla Con Estos Nefilín Hasta Destruirlos A Todos Y Someter Por Completo A Los Filisteos Dice Segunda Tesamuel Capítulo 8 Verso 1 Después De Esto Aconteció Que David Derrotó A Los Filisteos Y Los Sometió Y Tomó David La Ciudad De Meted Hama De Mano De Los Filisteos Este Es David El Joven Pastor Que Fue Levantado Para Exterminar De La Tierra A Los Nefilín Que Por Siglos Habían Pervertido A La Humanidad Lo Que Para Los Hijos De Dios De Antes Del Diluvio Fue Solo Un Momento De Placer Para La Humanidad Fue La Cizaña Que Crecería En Medio De Los Hombres Y Trajo Terribles Consecuencias Sobre Todos Los Que Rodeaban A Estos Nefilín Seguirán Presente En Estos Tiempos Los Nefilín Lo Que Evidencia La Presencia De Estos Seres Entre Los Hombres Es La Descomposición Moral La Violencia Y La Pérdida Del Temor De Dios Aunque No Se Vean Físicamente A Estos Nefilín Las Evidencias De Su Influencia Entre Los Hombres Resaltan Por Todas Partes Ahora Bien Lo Que Dio Origen A Esta Nueva Raza De Nefilín Fue La Unión Entre Los Hijos De Dios Con Las Hijas De Los Seres Humanos Si En Los Tiempos Más Recientes También Ha Habido Hijos De Dios Que Se Hayan Unido Maritalmente Con Las Incrédulas Lo Normal Es Que Así Como Ocurrió En La Antigüedad Así También Ocurra En Los Tiempos Más Recientes A Muchos Hijos De Dios No Les Parece Tan Grave Unirse En Yugo Desigual Con Los Incrédulos Pero Cuando Se Mira Los Antecedentes En La Historia Reciente Muchos De Los Que Han Influenciado A La Humanidad Para Que Ésta Se Aleje De Dios Nacieron En Hogares Judíos O Cristianos Uno De Ellos Es Carlos Mar Este Filósofo Y Ateo Nació En Mayo 5 De 1818 En Londres Y Muere El 14 De Marzo De 1883 Sus Padres Eran De Origen Judío Y Luego Se Convirtieron En Su Infancia Al Cristianismo Su Abuelo Materno Era Un Rabino Judío Carlos Mar Y Sus Hermanos Fueron Bautizados En La Iglesia Luterana En Agosto De 1824 Y Su Madre En Noviembre De 1825 Luego Carlos Mar Se Volvió Ateo Filósofo Y Comunista Este Carlos Mar Es Famoso Por Una Frase Que Lo Hizo Célebre Él Dijo Entre Comillas La Religión Es El Opio Del Pueblo Mar Ha sido Descrito Como Una De Las Figuras Más Influyentes De La Historia De La Humanidad Muchos Intelectuales Sindicatos Artistas Y Partidos Políticos De Todo El Mundo Han Sido Influenciados Por El Trabajo De Mars Y Muchos Han Modificado Y Adoptado Sus Ideas Normalmente Se cita a Mar Como Uno De Los Principales Arquitectos De Las Ciencias Sociales Modernas Observe Esto Mars Fue De Origen Judío Luego Se Convierte Al Cristianismo Y Después Se Vuelve Ateo En La Actualidad Es Considerado El Más Grande Filósofo Y Ateo Que Ha Influenciado A Muchas Generaciones Con Su Concepto Acerca De La No Existencia De Dios Y Del Daño Que Según Él La Religión Le Ha Causado A La Humanidad No Sería Este Carlos Mar Un Equivalente A Un Gigante Nefilín Que Vivieron En Los Tiempos Antediluviano ¿De dónde Salió Este Carlos Mar De Hombres Que Eran Hijos De Dios Pero Que Este Hijo Carlos Mar Salió Diferente Y Se Volvió Un Héroe Hasta Ahora Para El Mundo Pero Un Enemigo Para El Creador Otro De Estos Personajes Es Carlos Darwin O Charles Darwin Autor De La Teoría De La Evolución Este Nació También En Inglaterra El 12 De Febrero De 1809 Y Muere El 19 De Abril De 1882 Fue El Quinto De Seis Hijos De Robert Darwin Y Susan Era Nieto De Erasmus Darwin Por Parte De Padre Y De Josías Wentworth Por Parte De Madre Ambas Familias Eran De Antigua Tradición Cristiana Unitarista Aunque Los Wemworth Adoptaron También El Anglicanismo La Religión O La Iglesia Unitarista O La Doctrina Unitarista Es Una Corriente Del Sector Del Cristianismo Que Cree Que Dios Es Unipersonal Hasta Estos Tiempos Vemos Esta Congregación Esta Iglesia Por Todas Partes El Fundador Del Marxismo Y El Principal Promotor De La Teoría De La Evolución Ambos Tuvieron Su Origen En Hogares Judíos O Cristianos Carlos Mar Y Charles Darwin Son Considerados Los Más Grandes En Su Rama Y Cada Uno Cambió El Pensamiento De Muchas Generaciones Con Respecto A La No Existencia De Dios También A La No Intervención De Dios En La Creación Del Ser Humano Charles Darwin Y Carlos Mar Son El Resultado De La Unión En Yugo Desigual El Resultado De Esa Mezcla Fue Dos Hombres Ateos Que Han Influenciado A Muchas Generaciones A Desconocer Al Creador Como El Arquitecto Y Fundador De Todo Lo Que Existe Hoy En La Parábola Del Trigo Y La Cizaña El Señor Jesucristo Revela Cómo Dios Plantó En El Mundo Una Buena Semilla Pero Pero Por El Descuido De Los Que Cuidaban El Campo El Diablo Vino Y Plantó La Cizaña En Medio Del Trigo Los Trabajadores Le Dijeron Al Dueño Del Campo Que Les Permitiera Arrancar La Cizaña Pero El Dueño Del Campo Les Dijo Que Dejaran Crecer Lo Uno Juntamente Con Lo Otro Porque Al Intentar Arrancar La Cizaña El 13 Versículo 36 En Adelante Dice Entonces Despedida La Gente Entró Jesús En La Casa Y Acercándose A Él Sus Disípulos Le Dijeron Explícanos La Parábola De La Cizaña Y Del Campo Respondiendo Él Les Dijo El Que Siembra La Buena Semilla Es El Hijo Del Hombre El Campo Es El Mundo La Buena Semilla Son Los Hijos Del Reino Y La Cizaña Son Los Hijos Del Malo El Enemigo Que La Sembró Es El Diablo La Ciega Es El Fin Del Siglo Y Los Segadores Son Los Ángeles De Manera Que Como Se Arranca La Cizaña Y Se Quema En El Fuego Así Será El Fin De Este Siglo Enviará El Señor A Sus Ángeles Y Recogerán De Su Reino A Todos Los Que Sirven De Tropiezo Y A Los Que Hacen Iniquidad Y Los Echarán En El Horno De Fuego Allí Será El Lloro Y El Crujir De Dientes Entonces Los Justos Resplandecerán Como El Sol En El Reino De Su Padre El Que Tiene Oídos Para Oír Oiga Tiene Tiene